Buenas a todos aquí de GameplaySinEjota Comentando y bueno, os traemos un nuevo gameplay de Modern Warfare 3, el nuevo episodio del Road to Goal, el episodio 7, bueno señales de humo de Nicolás, y bueno viva España no, acaba de ganar el mundial, bueno si es verdad, el mundial no la Eurocopa, el mundial es que estamos en el 2010 vale, este gameplay, se grabó en 2010, pero bueno ya es fuera de broma, si, éramos para comentar un poco eso, es verdad esto de España, está triunfando por la vida, y la verdad es que si, que nos hemos quedado tan alucinados por eso, 3 seguidas, en 4 años, en 4 años, 3 ciclos seguidos, y la verdad es que está bastante bien, pero bueno, no venimos a hablar de eso, venimos a hablar de este episodio, nuevo del Road to Goal, episodio 7, como le estaba diciendo yo a Javi por señales de humo, y bueno, sacamos a la... y bueno, sacamos a la... aquí a casa de... a alguien... y bueno, deciros que... perdón... y bueno, deciros... bueno, hay un cajón... deciros que... lo siento por no haber subido... video... 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 durante... 4 días... aunque es un cajón... lo siento por estar humillado, la condición de internet no me ha ido bien, entonces no hemos podido subir el video, entonces no... no hemos podido... a todos... vamos a vivir... no... no... ametrallamiento enemigo en camino... nosotros... que bueno... también quería decir que nos han dicho por comentarios... que bajemos el sonido del fuego y tal, pero... pues la verdad es que ya la mayoría de los policías de ventilación no pueden... bajar el sonido, ya que están... pues... grabados con el sonido... No lo digas, yo no tengo ni idea No tengo ni el sonido de la pro para un nivel hasta llegar No me olvido No tengo No me olvido, no me olvido Que si no se me empieza a utilizar una panturita Ven, voy a dar tema No sé, mi Es que no sabemos como es O sea, yo edito los videos con Moon Market Tengo Moon Market o sea una patata Y ahora he evitado el padre En el camino En el camino En el camino En el camino de 32 bits No es 64 Pero bueno, esperemos que se escuche Y por lo menos que lo que es el gameplay Se escuche y tal Esperemos que Pues eso, que se vaya escuchando En el camino de 32 bits Y ahora intentaremos corregirlo de alguna manera Si vosotros no sabéis como bajar el sonido Decídmelo porque la verdad no haces un plan Y bueno, hay un time Hace la bruda invertida De un pilón Un campero ahí Y igual Y bueno, es malo tiempo a ver cuanto voy Es un ejército Es un plan Bueno, me enganja de la bruda invertida que seguía ahí campeando Y bueno, me enganja de la bruda invertida que seguía ahí campeando Esa confirmada como contra IP y tal Con la mano ya hecha Bueno... Bueno... Tío con la pepe, pero vente a mi... No, tío, que no me da tiempo a verlo. Si... algo... No, no, debe de algo. Uhhh... Bueno, aquí Disparamos a través de una reja. Bueno, aparece este... De ganar, así como una seta. No, que sale por ahí, pues... Y bueno, le damos... Tengo unas vueltas al disco. A pasear y tal. Tengo que hacer en ir a punto roja. De rato de baja. UAV... ¡Mira, hay payblow! UAV... Me saca una... Aquí... UAV... ¡Banco neutralizado! Fácil... Bueno, 11-10. Y hay... Hay gente que dice que el UAV es muy malo y tal. Pues a mi me parece... Bastante bueno, ya que... Es una gran ventaja poder ver... Por donde se mueve el enemigo. A mi me gusta más el UAV avanzado. Si, pero el UAV avanzado son 12-10. Buen tío, le está llamando a su madre. Vamos a ver el espontáneo. Espérate, no me estoy degrado. Seis vuelos explosivos en camino. Se debería haber grabado. Seis vuelos explosivos. ¿Has comido? Se ha puesto un chaquetón. Bueno, ya me puedo rebanar la cabeza en la carretera. Que si, conmigo. Se ha puesto el chaquetón... Mi madre puede vivir tranquilo. O sea, al menos murió comido... Y con el chaquetón puesto. Y bueno, dejándonos de monólogos de la microvira... No, 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 no. Reconocimiento con UAV a la izquierda. ¡Lancho neutralizado! ¡Vale! Baja confirmada. UAV en línea. Baja confirmada. 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 Helicóptero a la espera. Cobra liado en camino. Baja confirmada. A ver. 19-13. 19-13. Vemos que... No es una buena partida de Rock to Goal. Es una partida normalilla. Pero bueno, hay que grabarlo de tal manera. No hay un corre. Oye. No sé si era en esta partida donde había marches. No, no, no. No hay un corre. Vamos a tirar a la primera persona. Ya está. Y tenemos un vídeo preparado. De... O sea de... De la conexión. De... De el vídeo para que veáis. Pues que mi conexión es una patata. O sea tío. Mi campero ese no se muere. No se muere. la conexión de la conexión de Javi nos hace bajar hasta a las minas subterráneas de Sitaon se hace bajar a las minas subterráneas de Sitaon o sea tú piensas y dices si bueno los de los equipos me pisan incluso le pisan y es bueno deciros que cuando bajas a una mina el techo es transparente y bueno es una patata pero ya después cuando subamos el Road to Goal este ya ya lo subiré y tal empiezo primero teletransportando y luego un momento un momento el Road to Goal este ya se subirá lo dejo en el aire para que vosotros sois los que lo sabéis la verdad que la conexión de la Wii no es muy buena de su internet de su internet el Vodafone nunca se ha caído en la espera bueno 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 deciros que estamos que si si queréis podemos hacer una ¿Cuánto hace tiempo que no te saca una de nuevo a ver? es que se la saca pero claro como la la calculadora necesita con mi portátil porque él tiene un virus en el suyo y no quiere estropearlo y tampoco tengo y tampoco tengo modo fin en la Wii tiene modo fin en la Wii claro entonces uno puede grabar y la moda que él saca ¿Cuánto hace tiempo? bueno me ha sacado todo ese 3 por ahí entonces un poco complicadillo pero bueno volviendo al tema que eh que eh perdió eh la verdad es que no se a que nivel de arma llegamos y vamos perdiendo creo que la partida se pierde reconocimiento con ua uve a la espera soliciten ua uve buenos días ¿y ese? la plebe hay 28 o algo 23 concéntrense 3 2 1 2 3 2 4 3 2 2 1 2 2 3 Lo que tenemos ahora no es muy buena, ayer entró un grupo Que mejor nos contamos la historia porque vamos a caer Acabamos la partida, veis, 30-25 La próxima, concentrense Sí, me he hecho 30 gajas de arroz Qué patata la gente, o sea, 3-19 Adrián Es un pro Bueno, a ver qué nivel de arma Bueno, a ver lo que escopeta 50 20 20 Hasta la próxima, adiós, votad like favoritos, adiós 10 6 22 24 25 26 28 27 28 29 29